Seguimos a la plaza, vamos a hablar acerca de los trajes tradicionales, también les van a ofrecer la bebida local, el té macho, mate de coca, muña eucalipto, tomamos un poquito de los trajes tradicionales y de ahí va la luz, energía solar. En la isla, se encuentran muchos, muchos paneles solar. Gracias a los paneles solar, la luz, la televisión, la conexión disponible en tu computadora en la isla, pero en la ciudad hay 100, 200 soles, aquí solo 5, máximo 10 soles. La luz está bajada en el otro lugar. ¿Sí? Señores, 15 minutos va a ser su vida. Llegamos a la plaza, vamos a hablar acerca de los trajes tradicionales, también les van a ofrecer la bebida local, el té macho, mate de coca, muña eucalipto, tomamos un poquito de los trajes tradicionales. Y de ahí nos encontramos en la plaza de armas de Amantari, en la isla de Amantari, está este distrito, porque es un distrito que tiene 4.000 habitantes, es el más grande de todo el lago. Estamos aquí en la plaza, como pueden ver, ahí está la hermosa plaza, la catedral, y hacia el otro lado tenemos, hacia atrás mío, está la escuela, el colegio, donde estudian los niños. Y hacia este lado mío, está la municipalidad. Hermoso este lugar, isla Amantari, recorriendo el Perú. Recorriendo el pueblo del distrito de Amantari, aquí en Puno, tenemos acá otras artesanías, con el colorido que muestra esta bella ciudad de Amantari, que es una isla ubicada en el pleno lago Titicá, que es la tercera isla más grande que hay en todo este lago, pero es la isla más poblada que existe en toda esta cuenca de Titicaca. Estas son las casas, como hemos visto en el otro video, tenemos la plaza de armas, y aquí básicamente la actividad económica es el turismo y la agricultura. De eso viven los 4.000 habitantes que radican en esta zona. Y según comentan, acá tienen luz, tienen agua de desagüe, pero la luz es solar y solamente funciona hasta las 7 de la noche, porque a partir de esa hora todos están durmiendo, porque tienen que levantarse temprano para dedicarse a la agricultura y también a la pesa. Estamos saliendo ya de este bello lugar, rumbo a nuestro embarcadero, a nuestro crucero, para retornar hacia Puno. Aquí estamos en el mirador de Amantari, impresionante, bonito este lugar, excelente. Maravilloso esta visita, a la isla de Amantari, acá en el lago Titicaca. Aquí estamos en el mirador de Amantari, impresionante, bonito este lugar, excelente. Maravilloso esta visita, a la isla de Amantari, acá en el lago Titicaca. Adiós, es la isla de Amantari. Adiós. 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 Adiós.